Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico Ferraro, mi nombre artístico es LFD, esas tres letras, soy de La Plata, Argentina, y voy a leer un cuento de mi autoría que se llama Los que perdieron la cabeza. La descripción quizá del estilo del cuento puede ser como un humor absurdo, una pantomima, una ridiculez malsana, un horror satírico, un horror financiero, pero en sí es una crítica al capitalismo y a las empresas de este sistema económico. Por ahí pongo una voz distinta, medio como la de Borges, una sobrevoz, porque creo que ayuda más al que escucha a introducirse y sobre todo a visualizar lo que uno dice. Y creo incluso que puede llegar a ser mejor escuchar el cuento que leerlo porque ayuda justamente a visualizar y a imaginar mejor a veces. Bueno, Los que perdieron la cabeza. A una institución financiera fundada no hace mucho en el centro de mi ciudad, acudían a hacer sus labores diarias una veintena de ajustados sacos grises. Al llegar siempre rozaban sus codos y otros sus mangas solo para saludarse. Y en los días grises, ellos hacían juego con el cielo nublado que, como vestido con harapos, también se veía con bulso gris y acelerado. Y aquel o cualquier otro cielo podían apreciarse perfectamente a través de las ventanas de la empresa que daban a la calle. Estas eran solamente dos ubicadas en el frente. Podía verse a los trajes trasladarse rápidamente a través de ellas y se veía al interior de sus lugares de trabajo desde ese exterior difícil, ciudad de alma hostil, maleva y de calles empedradas. Podía apreciarse que una de las dos ventanas era la de la oficina del presidente de la financiera. Y abría en esta empresa una veintena de ajustados sacos grises, como acabo de decir, pero no eran todos iguales. Había una clara distinción entre los dueños y los simples empleados. Los dueños eran trajes con una cabeza y una corbata en el cuello, mientras que los empleados eran solamente trajes en sus perchas, cada cual ubicado en la suya. Se movían de acá para allá, pero los trajes empleados no contaban con una cabeza y no tenían una identidad visible, aunque sí tenían la percha con sus extremos y su pináculo. Y esto los distinguía de los otros trajes dueños, incluido el presidente, que tenían un cuerpo dentro o parecían tenerlo. Es cierto que los trajes empleados no podían hablar, opinar ni quejarse debido a que la necesidad de tener más capital les había hecho perder la cabeza. Tampoco podían comunicarse a través de expresiones faciales, mientras que los trajes dueños discutían y decidían el destino de cada acción en la empresa. Y podían hacer muecas de todo tipo. A pesar de esta diferencia expresiva, todos los trajes buscaban lo mismo al trabajar ahí. Todos querían obtener un porcentaje de las acciones de esa financiera. Todos buscaban lo mismo, siendo que los dueños, los que tenían una cabeza visible, se caracterizaban por ser dueños de un cierto porcentaje de las acciones, lo cual les daba una ganancia extra cada mes. Mientras que aquellos trajes que aún no poseían ningún porcentaje de las acciones los empleados, eran sólo trajes en sus perchas y debían conformarse solamente con el magro sueldo que ahí se ganaba. Y empleados eran los que escondían la cabeza. No se sabe si por vergüenza o por sentirse presos de una inexistencia económica que les impedía ser alguien en la vida. Y tuvieran cabeza o no, la verdad es que absolutamente todos se veían como perfectos trajes en sus perchas. Tanto los siete trajes dueños que tenían cabeza como los empleados que presentaban sólo una percha, todos ellos y ellas, pues también había tres mujeres, trajes mujeres, perdón, empleadas en la empresa, en su mayoría estaban todos ajustados y en proceso de ajustarse. Y no me refiero a que estuvieran ajustando gastos por alguna pérdida económica. Me refiero a que la mayoría de ellos y ellas desesperadamente buscaba ajustarse a la medida que tenían los trajes bien llevados, los que tenían cabeza. Es decir, la mayoría buscaba ese mayor porcentaje de ganancia que por tener acciones de la empresa les permitiera ser dueños de esta en alguna medida y tener alguna cabeza visible. Algunos dueños eran dueños solo al 16%, otros al 5%. Bueno, reitero, es decir, la mayoría buscaba ese mayor porcentaje de ganancia que por tener acciones de la empresa les permitiera ser dueños de esta en alguna medida para de este modo poder llevar una cabeza visible y una billetera con algo más adentro. Y es que no parecían tener otras aspiraciones en la vida más que el deseo de ganar más y más dinero. De ahí que no fueran personas con identidades, con gustos e inclinaciones identificables. De ahí que fueran simplemente trajes. Toda la inteligencia y la capacidad que poseían, quizás sin saberlo, la estaban depositando en generar complicadas maniobras para aumentar el capital de la empresa. Y se estaban olvidando de los aspectos bellos de la vida. Se olvidaban del arte, de la reflexión, del ocio y de los viajes. E imbuían todo su tiempo en pensar cómo superar el ingreso económico de quien tenían al lado en sus escritorios. Competían entre sí, eran meros esclavos del capital, aunque no lo supiesen. Aunque se creyeran cuerpos vivos, dueños o empleados, no eran más que títeres movidos por los hilos del dios dinero. Y es que la mayoría de los trajes no tenía más que una percha con sus ángulos en los costados. Perchas que le sostenían los hombros al moverse. No tenían cabeza y si la tenían la usaban únicamente para estas superficiales pretensiones. Eran sólo siete los dueños, sólo siete cabezas. Y el resto de la veintena, todos empleados. De manera que trece de ellos, casi todos, eran perchas con un gancho en la cima. Y coronando las perchas había un pináculo de metal que parecía un gancho con forma de signo de pregunta. Como si cada uno de los empleados, cada una de las que no era una cabeza visible, fuera una simple incógnita. Un simple acertijo de metal, un simple gancho de percha ocupando el lugar de lo que sería una cabeza. Y dos simples varillas inclinadas levemente hacia abajo que hacían de hombros a los costados de cada empleado saco gris. Nadie se preocupaba por qué sentían o qué pensaban los descabezados. Era evidente. Nadie se preguntaba cuáles serían las intenciones profundas de los empleados o qué pensaban hacer estos trajes de sus perchas, aunque se sabía que todos buscaban un mayor porcentaje, una mayor ganancia. Todos, al parecer, soñaban con poder obtener esos, excepto uno. El presidente, el supremo dueño de la empresa, tenía ya todo el porcentaje que necesitaba. Él era, al parecer, el más ajustado de todos los trajes grises. Él era la cabeza visible de la empresa. Corrían de una oficina a otra, manchados de café, tenso por los vaivenes de esa financiera, captando clientes y buscando ganar más capital a través de las posibilidades que les brindaba internet. Sin embargo, perdían. Perdían el preciado tiempo de vida luchando por ese porcentaje que les permitiera ajustarse lo más posible a los cánones deseados. Y es que eran de ese tipo de prendas que solo sirven para parecer ciudadanos decentes. Ustedes saben, eran de ese tipo de prendas que necesitan estar siempre correctamente planchadas, estiradas y ajustadas, correctamente dobladas, ya sea que vistieran a una cabeza con rostro o ya sea que vistieran a una simple percha con su gancho, a modo de signo de pregunta. Siempre todos los trajes de esa empresa, en definitiva, estaban inclinados levemente en sus escritorios como mirándose hacia la nada. Y realmente algunos de esos trajes solían mirarse a la nada y hacer casi nada. Y otros trajes, en cambio, trabajaban duramente para lograr obtener un mayor porcentaje. Pero no miraban mal a los trajes vagos, los que solían quedarse en sus escritorios mirando hacia la nada. Incluso el presidente tenía que resignarse a aceptar esta dura realidad. Le dolía ver que había algunos trajes en sus perchas o en sus cabezas que pretendían no trabajar. Aunque se movieran caminando por el lugar, aunque fingieran hacer algo, al tener asegurado un sueldo, algunos solo paseaban o salían a la vereda a fumar o a tomar café en el primer bar que encontraran abierto. Y el traje nombrado presidente de la firma, el jefe de los jefes tenía que aceptar esta conducta, tanto de trajes dueños como de empleados, porque era demasiado bueno como para pelearse con ellos. Aunque viera esta conducta con tristeza y resignación, nunca lo demostraba y procuraba siempre esconder sus intenciones de reprenderlos. Demasiado bueno y tolerante era el presidente y prefería tener amigos en la empresa antes que empleados. Difícilmente él pudiera sentir falta de compromiso con el trabajo, pues había tenido que forzarse duramente en su juventud y nunca había dejado de trabajar ni un solo mes en sus 67 años de vida laboral. Nunca había dejado de tomar la mayor responsabilidad en este emprendimiento, que ya llevaba dos décadas creciendo gracias a su presencia y gracias a las inversiones cuantiosas que él hacía regularmente. Con resignación debía soportar esas ausencias individuales de otros trajes que en algunos casos eran casi totales. Ahora bien, un día llegó a la financiera una joven dama que, según se decía, era la gran promesa. Con un título universitario y un currículum sustancioso demostró al ingresar verdaderas ganas de llevar a cabo su trabajo. A diferencia de otros y otras ineficientes con desempeño mediocre, esta calificada mujer llenaba las oficinas con una voz melodiosa que alentaba a los demás trajes y desde su escritorio generaba más ventas que todos los siete jefes juntos. Admirable era su capacidad de captar clientes y muy firme era el carácter con el que hacía frente a las exigencias de la empresa que cada día la ponía a prueba. Sin embargo, la gran expectativa que de ella se tenía duró unas pocas semanas. Así como el café al consumirlo genera una activación psicomotriz y una tendencia a sonreír, si se lo incorpora el exceso termina por llevar a un colapso nervioso y a tapar las arterias. Así como la lectura de un diario cada día puede servir para estar informado, el contacto constante con la información de muchos diarios todos los días producirá una intoxicación informativa. Y siguiendo una metáfora similar, así como la primavera hace emerger las maravillas florales, el otoño luego se encarga de barrerlas y el invierno, por último, se encarga de congelarlas. En este claro oscuro, en este ciclo vital de los acontecimientos, lo que ocurrió con la bien trajeada profesional fue lo mismo que ocurrió con los demás trajes. Poco a poco ella fue viendo cuál era la lógica perversa de la empresa financiera. Debías acumular capital para tener una cabeza visible, debías obtener un alto porcentaje de las acciones si no querías ser un simple traje en su percha. De manera que ella se esforzó por obtener ese alto porcentaje que todo empleaba deseaba, pero comenzó a ver que era un proceso lento y no de un mes para otro se conseguía el estatus de dueño. Tanto se dejó llevar por ese deseo materialista que lentamente desesperó, café tras café, hora tras hora en la soledad de su oficina, tensa por la subida y la bajada del dólar, dolido su cuerpo por el golpe de bolsa en Wall Street o en Singapur, movida su mente por las corridas bancarias y la bicicleta financiera de Buenos Aires, alterada por los vientos otoñales de crisis que golpearon la ventana de su oficina, finalmente corrió a la misma suerte de los otros trajes. Esa ambición desmedida, la misma que había afectado a todos los trajes en su momento, terminó por hacerle perder la cabeza. De nada le sirvió ser esforzada y profesional en un mundo de mediocres capitalistas que sólo valen por lo que tienen. Cabe decir que era una de las que prolijamente se lleva los deberes a la casa, así que una mañana a la que había acontecido, a la que había antecedido, perdón, una noche de preocupaciones laborales, apareció ella en la financiera, pero no entera, sino como la simple empleada que era, como un perfecto traje en su percha, ya sin la que había sido su joven cabeza visible. Y al verla entrar, todos los trajes dueños ahí presentes, los que aún tenían cabeza, los que podían hablar, corearon al unísono. Nadie escapa de los hilos del titiritero, acá perdemos la cabeza por tener más dinero. Nadie escapa de los hilos del titiritero, acá perdemos la cabeza por tener más dinero. Y repitieron esta frase varias veces, con actitud festiva, aplaudiendo junto con los trajes empleados, que no podían hablar ni opinar porque no tenían cabeza, pero que sí imitaban a los dueños, movidos por alguna extraña fuerza desconocida. Y se acercaban todos a ella, entre movimientos de hombros y palmadas, y tocaban también sus hombros, ahora vacíos, y acariciaban a su ahora puntiaguda espalda, con actitud de bienvenida al club. Se ve que era algo usual, la que corearon era una frase ideada por los dueños, algo así como el lema de la empresa, dos veces, y seguramente habría sido puesta en práctica una decena de veces, por lo menos. La bien recibida no pudo expresar dolor ni alegría, debido a la ausencia más que significativa de su parte posterior, que ahora le impedía opinar, reír o llorar. Lo que atravesó fue una especie de rito de iniciación para quienes recién se zambullen en el oscuro vicio de la acumulación capitalista, pero nadie nunca le había anticipado que esto le ocurriría. Bueno, voy a hacer una pausa para tomar una bebida y continúo. Bueno, prosigo. Ahora, sin su largo cabello, sin sus ojos, sin su boca y sin sus oídos, su sensibilidad era otra. Ya no le importaba todo aquello por lo que había estudiado y se había esforzado. Habiendo perdido la cabeza por el deseo de ganar más dinero, ahora actuaba mecánicamente la bien trajeada profesional. Ahora actuaba solo para su beneficio individual, como todos ahí, movida por alguna extraña fuerza interna que le llevaba a intentar obtener el tan buscado porcentaje de las acciones. Es que, aunque hubiese perdido la cabeza, algo la impulsaba. Quizás esta fuerza llamada deseo de acumulación, que no es un deseo físico ni mental, sino que es una imposición de nuestro sistema capitalista, el gran titritero, el que ríe desde la altura y juega con nuestras voluntades al ritmo de sus manos plagadas de hilos y de billetes. De manera que la ilustre universitaria, a la que habían prometido prosperidad económica y ascenso social una vez empleada en la financiera, se sumó a la hilera de trajes vacíos que buscaban recuperar a la cabeza perdida en el intento de ganar y ganar y ganar. Puede decirse que tampoco había gran cosa dentro de los trajes llamados dueños. No se distinguían demasiado empleados de dueños en cuanto al contenido mental y corporal, ya que tanto jefes como empleados no pensaban ni sentían, sino que solamente deseaban. Eran presos de un deseo ciego, sordo y mudo, como animales sueltos en medio de la selva. Ambos tipos de trajes, el deseo de acumulación los cegaba, pues no veían que estaban desperdiciando cada uno de sus días, en nombre de un capital inexistente, virtual, especulativo, que ni siquiera los dueños podían tocar o tener en sus bolsillos. A su vez, este deseo de acumulación los volvía sordos, pues no escuchaban la necesidad ajena y no se cedían ni un centavo cuando alguien les pedía encarecidamente una ayuda económica. Y este deseo, finalmente, los dejaba mudos porque, al haber perdido la cabeza, no podían hablar. Y los siete dueños, que no lo habían perdido, tampoco hablaban mucho entre sí, por desconfiar de sí mismos. Continúo. Transcurrieron unos meses así, unos sentados en sus escritorios, mirando hacia la nada, y otros trajes esperando la hora de salir de ahí, buscando el camino más fácil para ganarse su porcentaje, mientras que otros, más responsables quizás, se mantenían atentos a los mercados emergentes, a la subida y la bajada del dólar, y a los manejos turbios de la timba financiera, que era el lugar donde iban a parar todas las perdidas cabezas. Los trajes empleados buscaban poder recuperar cada cabeza perdida, mientras que los dueños buscaban desesperadamente y por todos los medios, no perderla. Transcurrieron así los días tan grises como los trajes mismos, tan vacíos, insulsos y rutinarios, como el clima húmedo y obnubilado que podía verse a través de las dos grandes ventanas del frente. Sin embargo, un día las cosas cambiaron, porque el presidente de la financiera, aquejado por problemas de salud de larga data, sumados a la preocupación por las deudas en las que estaban inmersos, terminó por morir. La vida se le fue, como sus dólares y sus altos porcentajes ahí invertidos. Justo antes de empezar un nuevo año de rutinas especulativas en la empresa, feneció en la fila de un cajero automático. Se desplomó como un fajo de billetes lanzados al viento, sin haber podido sacar del cajero su último porcentaje. Y ahí las pocas caras que quedaban se ensombrecieron. Ahora se imponía la necesidad de encontrar un sustituto bueno y confiable, tanto como lo había sido el viejo en vida. Ahora una pregunta se esparcía como una sombra torva e inevitable, y lo cubría todo. Cada traje allí, fuera dueño o empleado, estaba oscurecido y preocupado por qué pasaría con el enorme capital del viejo jefe. ¿Se lo darían a su familia? ¿Se lo repartirían entre los hijos del viejo presidente, la opción más ética? ¿O bien los siete jefes que quedaban lo esconderían a la financiera mal sanamente para evitar que la empresa quiebre? ¿O bien, si los hijos recibían el porcentaje del viejo, serían cada uno con parte de ese porcentaje para invertirlo nuevamente en la financiera? Más grises que nunca, los trajes dueños, los que todavía podían hablar y opinar sobre el futuro de la empresa, porque tenían una cabeza visible, que eran solo seis ahora, incluso pensaron en vender la financiera. Pero realmente, aunque hubo algún lunático interesado, nadie se presentó con el suficiente sustento económico como para pagar un precio semejante. Se trataba de millones y millones. Era casi imposible que alguien cercano la comprara. Los trajes empleados intentaron aportar alguna idea, pero entendieron que no eran oídos por los dueños, pues no habían obtenido el porcentaje suficiente de las acciones que les permitiera tener una cabeza visible. De manera que, aunque gesticularon e hicieran ademanes con las manos y los hombros, no eran tomados en cuenta, debido también a que estos trajes empleados no podían oír ni ver claramente qué pasaba en la cúpula de la empresa. Eran solo trajes en sus perchas. Aunque sí sabían que el jefe se había ido, ya que al ir a su oficina, día tras día, no lo encontraban. Y tarde o temprano comprendieron la situación. Estaban en manos de nadie. Las seis cabezas restantes se debatían en el colmo de la preocupación entre cafés y cigarros. Estaban atentos más que nunca a las corridas bancarias y al precio del dólar, que ellos deseaban que subiera, pero que descendía cada vez más. Uno de los dueños, el que se había sumado más recientemente y había invertido menos capital en las acciones de la financiera, el que tenía menos porcentaje de todos, estuvo a punto de perder la cabeza una mañana. Una mañana en que su mano temblorosa hizo que su codo resbalase por fuera de la mesa. Este acto fallido de resbalar su codo le hizo caer su brazo y golpearse fuertemente la garganta contra el borde del escritorio donde estaban todos los jefes reunidos. De manera que estuvo a punto de perder la cabeza, producto de los nervios que recaían en él más que en otros, que tenía menos, que tenía más capital invertido, los otros. Así que todos lo miraron con lástima y decepción, pues nadie que estuviera en su sano juicio podía permitirse flaquear ni perder la compostura en una situación así. Tales fueron las miradas de desaprobación sobre él en ese momento, que éste, el último de los dueños, el que menos acciones tenía en la empresa, juró poder conseguir algún inversor fiable, alguien que lo salvara de la inminente ruina económica a la que se estaban ensimismando. Y aunque nadie lo amenazó con apartarlo de la cúpula de la empresa, esas miradas sobre él lo dijeron todo. De manera que, así de nervioso y preocupado como estaba, se ajustó el traje lo más que pudo y salió de la oficina cuanto antes, para ubicar algún contacto que estuviera interesado en salvar la financiera, alguien que invirtiera en ésta el mayor capital posible. Era necesario, había que llenar el vacío que habían dejado las acciones del viejo presidente, que ahora se hallaban enterradas junto a su tumba. Esas acciones representaban la mitad del patrimonio de la empresa, y los hijos del viejo habían iniciado acciones legales para asegurarse de que los seis buitres no se quedaran con ese capital, que les correspondía a ellos como herederos del padre benefactor del que todos dependían ahí, y que ahora era un ángel hecho ceniza, esparcido en el viento. Los días pasaban, la desesperación crecía, y el café que ahí se consumía en cantidades industriales no ayudaba a calmar los ánimos de los numerosos trajes grises. Los días pasaban y las corbatas, tanto de los dueños como de los empleados, salían cada vez más ajustadas, como si todos sintieran una soga lentamente cerrarse alrededor de sus cuellos, aunque muy de a poco y a medida que la incertidumbre crecía. Claro, es por esto que las frentes de los dueños transpiraban constantemente, con lo cual pusieron en práctica un plan de desodorización del ambiente, para que la clientela que entraba al lugar no sintiera el olor del miedo en los trajes grises, la sudoración, que hasta ese momento nunca había sido un problema. Para este fin designaron un, entre comillas, encargado del sodorante y la reposición de pañuelos higiénicos. Algo que puede sonar ridículo, pero que habla del grado de insanía al que estaban llegando los jefes con las corbatas tan apretadas y los trajes tan ajustados que no les permitían pensar con claridad. Al tener que ajustarse tanto por la falta de capital y al no poder pensar claramente producto de estar tan ajustados, los trajes dueños tampoco se percataron de que quizás, abriendo las ventanas, pudieran renovar el aire y, de este modo, oxigenar sus preocupadas mentes, llenas de humo y de café barato. Tampoco se hacía sentir la presencia de aquella calificada mujer, la gran promesa que hace unos meses había llenado las oficinas con su voz melodiosa y que había alentado tanto a los demás trajes. La que desde su escritorio generaba más ventas que todos los jefes juntos, ahora no tenía ni voz ni voto. No era una cabeza visible como lo había sido y únicamente se abogaba a obtener su propio beneficio, actuando mecánicamente y haciendo sólo lo necesario para conservar su magro sueldo. Continúo. Aunque, claro, aunque, claro, no todo es trágico en esta historia de las empresas del capitalismo salvaje al que estamos tan acostumbrados en las grandes ciudades. No todo es incertidumbre y desesperación, ya que, finalmente, apareció el tan deseado inversor. El lobo suelto entre tantos corderos atados hizo su milagrosa aparición de la mano de aquel que lo arrastró hasta la empresa, el último de los dueños, el traje con cabeza que tenía el menor porcentaje de las acciones. Bien, fue él finalmente quien salvó a la empresa de la quiebra inminente, atrayendo a este tal López, un hombre de baja estatura, con maneras aceleradas y cierto aire de fanfarronería. Igualmente, a nadie importó su forma de ser, mientras realmente garantizaron una inversión guantiosa, casi tanto como lo había sido la de la anterior presidente. Y se hizo socio de los viejos seis jefes. Y todos ellos sonrieron ampliamente el día que firmaron su incorporación como inversor accionario. Y los empleados, sin una cabeza visible, al comprender lo que sucedía, rieron para sus adentros y movieron sus pináculos de percha en señal de aprobación, felices de que las acciones perdidas con la muerte del viejo presidente, ahora estaban casi recuperadas. Algunos pudieron dar gritos de jolgorio y otros sólo pudieron aplaudir con sus mangas. Se hizo una gran fiesta en la empresa, se contrató un completo catering ejecutivo, donde no faltó un número musical, un karaoke, una mesa con entradas, un plato principal y postres de elección. Y bebidas espirituosas, aunque claro, hubo un serio problema entre trajes de dueños y trajes de empleados, pues estos últimos hubieran deseado poder tener una cabeza que le permitiese disfrutar de los manjares y los tragos. Aunque en un principio parecieron ofuscados, bien fueran tranquilizados por los jefes, que les prometieron que recuperarían sus cabezas ahora que la empresa prosperaba. Así y todo, se dio una paradoja. Mientras aquellos deseaban tenerla para disfrutar del festejo, los jefes, en cambio, queriendo olvidar las viejas preocupaciones, hicieron todo lo posible por perder la cabeza, entre el consumo de alcohol, la música fuerte y el catering orgiástico que ahí ingirieron. Sin embargo, a pesar de estas diferencias entre unos y otros, había algo que nos seguía uniendo como una hermandad, el ciego, sordo y mudo deseo de acumular más capital, aunque el destino de sus días se les fuera en ello. En ese incipiente felicidad ya de números y porcentajes anduvieron dichosos los trajes grises. Ahora se paseaban activamente por las oficinas e incluso los vagos hacían algo más que mirar hacia la nada en sus escritorios. Aunque claro, cuanto más trabajaban los empleados, más tiempo libre se tomaban los jefes, que salían afuera a despejarse, a tomar café en alguna esquina o a fumar en la vereda de la financiera. El buen augurio de que esta creciera les llevó a pensar en instalar otras sucursales en otras ciudades, y a eso se dirigieron dos de los trajes con cabeza a buscar posibilidades de inversión mobiliaria en lugares del interior del país. Una pobre y vacía felicidad recorría sus corazones como un río de números, y ahora todos los trajes andaban más sueltos, ya sin necesidad de ajustarse tanto, ya que López, el logo inversionista entre tantos corderos ahora sueltos, garantizaba la tranquilidad que un día habían perdido y les permitía no tener que ajustarse y achicar gastos. Con lo cual se instalaron nuevos sistemas de aire acondicionado para evitar la sudoración, y en invierno los trajes pudieron desajustarse aún más. También se incorporó un sistema estereofónico que transmitía música relajante en todas las oficinas para calmar las tensiones. También un bufete, un servicio de cafetería mediante botones en cada escritorio, e incluso se adquirió una limusina con dos choferes que sean de guardaespaldas si fuera necesario. También se contrató más personal, todos perfectos trajes en sus perchas, y se habilitaron módulos traseros para tener más oficinas. Todos los cambios apuntaban a mejorar el rendimiento y la productividad de la empresa. Incluso se contrató un asistente psicosocial para atender el ánimo de los pobres trajes sin cabeza visible, aunque éstos lo veían como amigo de la casa, y nunca supieron, nunca supieron que estaba ahí para controlar sus conductas. Ahora los empleados, los vagos y los obedientes, trabajaban incesantemente, comprendiendo que era el único camino para obtener un mayor capital, para obtener ese porcentaje de acciones tan deseado que les permitiera por fin recuperar sus perdidas cabezas. La inversión hecha por López había ampliado los horizontes de la financiera, atrayendo a más clientes y a otros inversores menores. Y en esas tratativas estaban, en esos intentos de ampliar la financiera hacia otros sucursales del país, andaban los laboriosos títeres del titiritero, cuando un día uno de los insulsos y grises pero felices días de trabajo, ocurrió lo impensado. Llegó una carta a la empresa, a las puertas de la empresa, requiriendo la presencia inmediata de López en los tribunales de la ciudad, por un hecho del cual se lo imputaba, el nuevo inversor, ¿no? En la carta decía que había un juicio abierto y que dicho personaje debía presentarse ante la justicia o de lo contrario, sería requerido por la fuerza pública. Bien. A ver, continúo. En el clima de prosperidad que se vivía en las oficinas, esto fue tomado en broma y López aseguró que alguno de los tantos amigos que tenían el poder judicial le estaba tirando la manga con una clara actitud jocosa. No. Esta carta es segura una joda, tiene que serlo. Y dijo, mirando las otras seis expresiones convulsionadas, el lobo nunca abandonaría sus corderos. Ya averiguaré quién fue el bromista y lo menos que me debe es un café, por el mal susto. A lo cual todos asintieron y todos rieron, porque esta carta no se correspondía con la vacía pero segura armonía que ahí reinaba desde su llegada. El día terminó como los demás, gris y ajetreado, pero esta vez la incógnita como gancho de percha no estaba solamente en los trajes empleados, sino que en las cabezas de los jefes también asomaba una inevitable sospecha. ¿De qué se trataría esa acusación? Y, de ser cierta, ¿qué implicaría en el futuro de López y de esa financiera? Al día siguiente, desestimando completamente lo que había ocurrido con la carta el día anterior, López se presentó a primera hora en la empresa, como siempre, pero esta vez estrechó las manos de los jefes con demasiada fuerza y sacudió las mangas y rozó los codos de los trajes emperchados con un énfasis poco usual. Pero las oficinas siguieron llenas de llamados rebosantes de clientes que iban a sacar un préstamo y plenas de olor a café y cigarro. Esto fue un viernes. Transcurrió el fin de semana y, al lunes siguiente, ocurrió lo peor. Acudió la policía en mitad de la mañana, ingresando a la financiera, preguntando por López, el inversor de poca estatura que había sacado a flota a los pobres náufragos. Y se lo llevaron por la fuerza, sin mediar palabra y sin permitir que el lobo entre corderos diera un último zarpazo a la taza de café que estaba tomando. Poco después, todos supieron la verdad del asunto. Tras una charla en un café con un contacto que la firma tenía en tribunales, los seis jefes restantes se enteraron de que el tal López no era el potentado inversor que había dicho ser. Era un aficionado a la estafa, ya que había evadido al fisco durante décadas. Es decir, no había pagado los impuestos correspondientes desde que se inició en los negocios. Y esto le permitía, esto le había permitido adquirir múltiples empresas. Y esta estafa reiterada al Estado es lo que le había permitido tener la suma millonaria que invirtió en la maltrecha empresa financiera. Había hecho de la misma otro de sus negocios sucios. No solo no la había sacado a flote, sino que él había hundido completamente. Porque ahora esta empresa, de pobres trajes, con cabeza visible o no, esta pobre empresa también estaba implicada en los delitos del ángel benefactor. Después de todo, era cierto lo que decía, el lobo suelto nunca abandonaría a sus corderos atados. Suelto o no, se los devoraría de una forma u otra. Quizás sin él hubieran logrado salir adelante, quién sabe. Pero con él, ahora estaban todos jefes y empleados bajo la lupa de la justicia. Estaban siendo investigados por las evasiones al fisco del nuevo inversor. Y tardó temprano el Estado se apropiaría de la mayor parte de las acciones de la financiera, que a esta altura eran producto de las inversiones que había hecho López en su mayor parte. Fue cruel y devastadora esta noticia para los seis jefes en el momento en la recibieron. En aquel maldito café de una esquina cualquiera de esta ciudad donde estaban reunidos, la preocupación se adueñó de sus cabezas, que se debatieron durante una hora sobre cómo hacer para no perder aquel capitán. Le reclamaron una ayuda a aquel contacto de tribunales entre un pocillo de café y otro, pero él les confirió que nada podía hacerse. Eran delitos muy graves que lo llevarían a la cárcel a López. Y seguramente se confiscarían los bienes de la financiera por estar construidas sobre ese capital mal habido. De manera que, en aquel devaneo de café viviente, hubo sus preocupaciones y frente a aquel futuro negro que se avecinaba sobre ellos, los seis trajes grises terminaron por perder la cabeza. Hacía ahí mismo, en esa mesa. Y el contacto de tribunales al ver que poco a poco los trajes se vaciaban de contenido en su parte posterior, huyó espantado, comprendiendo que aquellos hombres, en el intento de ganar más capital, simplemente habían perdido la cabeza. Luego de esto, ese mismo día, los jefes volvieron a la financiera. Ingresaron e intentaron algún diálogo con los trajes empleados para explicarles lo que había ocurrido. Quisieron expresar alguna idea para salvar las pocas acciones de las que ahora dispondrían, pero fue inútil todo intento de comunicación entre unos y otros. Todos habían perdido la cabeza en el intento de ganar más capital. Ya nadie oía ni veía claramente ahí. Todos actuaban en forma automática, como siempre lo habían hecho. Y, sin ninguna cabeza visible que los representara, sin nadie que pensara, hablar y oyera por ellos, era imposible todo intento de salvar la empresa. Quizás, si hubieran empleado sus días en valorar los aspectos bellos de la vida, como el arte, los viajes, los deportes, la reflexión, el ocio y la lectura, si quizás los trajes grises hubiesen sido seres luminosos, que no dedican su vida únicamente a obtener un mayor porcentaje, solo entonces, quizás, hubieran conservado sus perdidas cabezas. Bueno, yo soy Federico Ferraro, esta sobre voz que puse, ahora que pienso, no intenta imitar a la de Borges, porque no podría de ninguna manera, pero bueno, es una sobre voz simplemente, y mi nombre artístico es LFD, estoy en YouTube, también en SoundCloud, como intruso LFD, en YouTube, perdón, en YouTube, como Fede Ferraro, LFD, Fede Ferraro, y en SoundCloud como intruso LFD, por si les interesa seguir alguna de las páginas. Este cuento está registrado en SADE y está bajo derecho de copyright, obviamente, desde mi propiedad.